Hola, buenos días alumnos del 101. El día de hoy estaremos viendo operaciones con números positivos y negativos. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Es muy importante el que realices los procedimientos completos de cada ejercicio. Vas a necesitar tu santillana, cuerno y lápiz. Si no tienes tu santillana contigo, no te preocupes. Aquí mismo en la presentación agregaré las páginas en las que estaremos trabajando. Y al final recuerda tomar una foto clara de tus actividades. Muy bien, entonces, una de las actividades del día martes 28 de abril fue realizar el punto 1 de la página 133 de Santillana. Y a continuación les dejo las respuestas para que las comparen con las respuestas que ustedes tienen en su libro. A lo mejor hubo ahí algunas dudas. igual forma hay que verificar que sus respuestas estén bien. Muy bien. Ahora, el tema es sumas de números decimales positivos y negativos. Entonces, en la página 138 de su libro, en el segundo punto 1, tenemos lo siguiente. Dice, analicen la tabla que muestra los puntos obtenidos de tres jugadores. Entonces, aquí tenemos puntos por tirada. Nos menciona aquí jugador y tenemos de los jugadores A al C. y tenemos aquí los puntos que corresponden a cada jugador. Empieza cada uno con dos puntos iniciales y se van aumentando de acuerdo a cada tirada. Bueno, aumentando o disminuyendo de acuerdo a cada tirada. Si se fijan aquí, el jugador A empieza con dos puntos y luego en la primera tirada obtiene .4 puntos. En la segunda no le fue muy bien porque obtuvo menos .6 puntos. En la tercera tampoco le fue bien, obtuvo negativo .6 puntos. En la cuarta ya mejoró un poco, obtuvo .4 puntos positivos y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas tiradas fueron en total? Podemos observar que fueron 8 en total para cada jugador. Ahora bien, este es un ejemplo resuelto para el inciso C. Tenemos el jugador A y los puntos de las tiradas 1 a 8 contando los dos puntos iniciales. Muy bien, entonces, síguense bien cómo va a tener que ser el procedimiento que ustedes van a realizar en su cuaderno. Primero hay que anotar toda la operación completa. Aquí está toda la operación completa. Esos son los dos puntos. Más .40, aquí está, y luego menos .60, menos .60, más .40, de nuevo, menos .60, y por último en la octava tirada, más .40. Entonces, una vez que hayan anotado toda la operación así completa de los puntos del jugador A, ahora van a separar a continuación por colores. Los positivos los acomodan de un color o los pintan de un color, los pueden subrayar o circular, y los negativos de otro color. Aquí yo elegí lila y morado. Continuamos en la siguiente diapositiva y el punto 3 ahora es agrupar números que tienen el mismo signo. Me quedaron los positivos del lado izquierdo, o acomodados primero, y después los negativos. Ahora, el punto 4 es sumar números que tienen el mismo signo. Entonces, al momento de sumar 2 más .4 más .4 más .4 más .4, recuerden que esto se acomodaría así, 2 y luego .0 más .4, y luego otra vez 0.4, y así sucesivamente, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que el punto tiene que ir alineado. Eso es muy importante. Entonces, así hacen la suma, y ahora después pasan a sumar nuestras cantidades negativas, las que están de color morado. El resultado nos da negativo 2.4. Muy bien, entonces, como queda aquí más y menos, al momento de multiplicar estos signos, más por menos nos da menos, entonces restan a 3.6, le restan 2.4, y si se fijan queda una resta normal. Recordemos que al momento de acomodar la operación, nos queda de la siguiente manera, y de igual forma, alineado el punto. Entonces, 6 menos 4, pues es 2, y 3 menos 1, pues es 1, entonces el resultado es 1.2 positivo. Recuerden que es muy importante que me manden foto de sus operaciones, recuerden que las operaciones se hacen a un ladito, ahí mismo en su cuaderno, ¿ok? Entonces, ese es el resultado con respecto al jugador A. Quiere decir que él obtuvo al final, ya en la tirada 8, una respuesta positiva. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo con los jugadores B y C. ¿Esto es para qué inciso? Eso es para el inciso C. Ustedes lo van a calcular para darse cuenta quién fue el ganador. Ahora, en el inciso A, fíjense bien, les dice ahí, al terminar la segunda tirada, ¿cuál era el puntaje total de cada jugador? Entonces, es básicamente sumar, pero van a llegar hasta la segunda tirada. Van a abarcar, entonces, desde los dos puntos iniciales hasta aquí, para cada jugador. En el B, les pregunta, ¿quién iba ganando al finalizar la quinta tirada? Entonces, van a tener que continuar con esa suma, pero hasta la quinta tirada, ¿ok? Para los jugadores A, B y C. Y, pues, ya ustedes contestan el C, como ya les mencioné. Y el D también, eso ya queda a determinación de ustedes, de acuerdo a sus resultados. A continuación, van a continuar con este mismo ejercicio, solo que es en el punto 2 de la página 131. Viene aquí, en el inciso A, completen la operación que permite conocer el puntaje total del jugador C. Aquí abajito, les escribí, bueno, les copié lo que corresponde en puntos al jugador C. Entonces, es básicamente, si se fijan, anotar la operación completa. Aquí, recuerden que todos empezaban con dos puntos, y después se le iba sumando lo de la tirada 1, tirada 2, tirada 3, 4, y así, cada valor entre paréntesis, y ya al final, el resultado. En el B, les pregunta, ¿es necesario ordenar los números decimales según su signo para sumarlos? Ustedes contestan a su criterio, y pues contestan también las demás preguntas a su criterio, ¿ok? Por último, van a realizar el cómo vamos, dice aquí, realiza la siguiente actividad con procedimiento completo, súper importante, en tu cuaderno. Ok, muy bien, entonces ya saben el procedimiento aquí. Para el A, pues es quitar todos los paréntesis, igual para el B, entonces quedaría como dado negativo 34.05. Y ya saben que a partir de aquí es multiplicación de signos, más por menos, menos, y queda menos 21.07. Y continúan aquí, más, y luego si no tiene signos porque es positivo, entonces es más por más, pues nos da más. Y aquí sería 12.08. Continuamos, y aquí de igual manera sería más por más, nos queda más. 4.12, claro que ustedes van a realizar una letra mucho más bonita. Y continuamos, si es positivo por negativo, nos da un resultado negativo. Y 4.75, ese es un punto. Y por último, positivo por negativo de nuevo, y eso nos da menos 1.13. El siguiente paso sería agrupar los signos, bueno, los términos que tienen mismos signos, o sea, los negativos de un mismo color, y los positivos de otro color. O sea, podría ser algo así. Recuerden que es muy importante tomar en cuenta el signo que corresponde al número, el signo es el que está al lado izquierdo de cada número. Muy bien, y pues ya ustedes acomodarían los negativos de un lado y los positivos de otro, y resuelven. Estaré en espera de sus actividades, que tengan muy bonito miércoles. Estaré en espera de sus actividades, que tengan muy bonito miércoles, que tengan muy bonito miércoles. ¡Gracias!